buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos traemos una recopilación de los que creemos que son las mejores opciones de auriculares inalámbricos que hay de momento en el mercado comparándolos y explicando porque son mejores opciones que los airpods la opción más vendida del momento antes de empezar el vídeo os recordamos que si os gusta el contenido podéis dejarlo un like o suscribiros al canal para estar informados vamos a ello comenzando con este top nos encontramos con la oferta de huawei en lo que auriculares inalámbricos se refiere los huawei freebats 2 unos auriculares que se nos presentan como los competidores más directos que tienen los airpods por un precio de unos 130 dólares los freebats 2 contarán con unas 15 horas de autonomía si tenemos la caja de carga al máximo lo que hará que podamos tener música durante todo el día en nuestros oídos poseen también la tecnología de reducción de ruido propio de este tipo de dispositivos que es una de las fallas por las que tanto se critica el producto de apple esto se traduce en que nuestras sesiones de música o llamadas sea mucho más placenteras gracias a los dos micrófonos de gran calidad que también vienen integrados al igual que la primera opción de este top tendrá una tecnología de reconocimiento de huesos craneales conocida como bon id que reconocerá a la persona que está usando el dispositivo y cuentan también con la opción de comprarlos en color negro si eres un fanático de la marca te gusta el diseño o puedes aprovechar las ventajas que te dan junto al huawei p20 o p30 se trata de una muy buena opción como segundo contendiente tenemos a los samsung galaxy buds que yo os anticipo que van a ser los auriculares más caros de toda la lista y aunque se quedan bastante cerca de los airpods sigue existiendo un margen de dinero suficiente como para tenerlos en cuenta por no decir que superan a estos en muchos de los apartados más importantes los galas y vats fueron presentados oficialmente el pasado febrero y tenían como objetivo plantar cara algunos de los problemas que hicieron que sus antecesores los ya la y con equis no se posicionaron como auténticos líderes de mercado frente a los airpods en esta versión se ha mejorado la autonomía de los auriculares que cuentan con seis horas de reproducción de audio o cinco de uso intenso de llamadas al igual que el resto de contendientes de este top también contarán con un estuche de carga que podrá aumentar su duración a 13 horas en el caso de la música o 11 en el caso de las llamadas como último punto de este apartado los galaxy vats cuentan con una carga rápida donde 15 minutos de carga nos darán dos horas de reproducción en el tema de sonido nos encontramos con un tipo de sonido akg que es el mismo que usan muchos auriculares de cable de samsung y es que este tipo de sonido nos ofrece una calidad muy muy buena sin destacar en los graves o en medio rango lo que hará que sea una opción excelente para la mayoría de los usuarios pero si esto no es suficiente cuentan con cinco modos de ecualización para que los configuréis a vuestro gusto dependiendo de la situación por lo demás son unos auriculares muy completos son fáciles de sincronizar cuentan con bixby el asistente de voz de samsung para las llamadas un micrófono de gran calidad un precio de 140 euros actualmente y resistencia al agua y el sudor también tienen una gama de colores bastante grande para que elijas los que más te guste en el puesto número 1 tenemos los xiaomi air dots pro o aire tvs se trata de unos auriculares que al igual que los de huawei están fuertemente inspirados en los serpos de apple son unos auriculares cómodos y ligeros que nos permiten controlar el audio desde ellos mismos con una serie de combinaciones y de toques dos toques en el auricular derecho servirán para activar y detener la reproducción dos en el izquierdo llamarán al asistente de voz y tres segundos de pulsación en el botón de encendido servirán para apagar la cancelación de ruido los míos pro tenían una ardua tarea por delante mejorar la calidad especificaciones y funcionamiento de sus hermanos pequeños sin irse demasiado lejos en precio y el tamaño por nuestra parte os podemos asegurar que lo han conseguido ya que traen un control de audio integrado y un asistente inteligente pudiendo también contestar llamadas sin recurrir al teléfono móvil podemos también resaltar las 13 horas de autonomía que nos ofrecen 3 con la batería de los auriculares y 10 más en la caja donde los guardamos para cargar como hemos dicho superar en muchos aspectos su versión básica ya que pesan simplemente 5 con 8 gramos y vienen dotados de un sistema de protección ipx 4 contra el agua y el sudor que nos permitirá llevarlos al gimnasio sin miedo a que se deterioren volviendo con el apartado técnico diremos que son capaces de funcionar de manera independiente que cuentan con los mismos altavoces de 7 milímetros que tenía su predecesor y que tienen una reducción de ruido acn activa que combinados nos dará una experiencia de sonido de muy alta calidad la cancelación de ruido y el micrófono para que la función de manos libres tenga más sentido que nunca con unas conversaciones claras y limpias y hasta aquí llega el vídeo esperamos que os haya gustado este top y también que sigáis pasando por nuestro canal